A veces el miedo te hace dudar A pocos segundos antes de saltar No lo dudes, solo abre tus alas y ante el vuelo A veces las metas tardan en llegar Te invade la inercia, te deja llevar No te olvides, cómprale un traje nuevo a tus sueños Y verás que la vida viene y va Cómo vas, un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con un accidente Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Yo siempre, yo a todos les mando que son todas familias Y cada vez que digo eso, nunca me he equivocado Y creo que acá tampoco me equivoco al decir que somos todos familias Que no sufres con la soledad Corre el riesgo Amar aunque te duela siempre es bueno Y verás como todo viene y va La vida es un paso adelante y otro paso atrás Si cada lágrima te hace más fuerte Muerde la vida con un accidente Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Si cada piedra marca tus rodillas Y la ilusión se convierte en ceniza Hoy puede ser que todo empiece a cambiar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar Y lo mejor, lo mejor está por llegar